¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a este canal de historias impactantes con su amigo, el Calaquín, Calaquinero. Bueno, el día de hoy pues estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y es que algunos de ustedes me estuvieron preguntando pues el cómo se encuentra la Plaza Central de Mario Río y también me estuvieron preguntando pues cómo se encuentra la calle de Apartado. Estamos aquí pues sobre la calle de Apartado observando qué novedades hay, qué nuevas noticias y pues podemos ver pues que ya hay más personas trabajando, podemos ver pues diversos artículos muy novedosos a lo largo de esta calle, todo esto se puede encontrar, se pueden encontrar mochilas, se pueden encontrar cargadores, toda clase de artículos muy útiles para pues las distintas actividades que uno realice en nuestras vidas. Podemos encontrar cinturones, paraguas, paraguas amigos y amigas, ahorita son tiempos de lluvias, hay mucho sol también, ahorita es muy indispensable traerse un paraguas ya que pues que hace, quema mucho el sol. Entonces pues aquí los podemos encontrar con los locatarios, con los comerciantes que se encuentran sobre la calle de Apartado. Respecto a la Plaza Central de Mario Río, pues esa sigue abierta, esa ya abrió desde hace unos cuantos días, desde casi hace unos cuantos meses y pues miren aquí estos preciosos relojes, podemos encontrar pues todo esto que es de importación y hay unas que otras cosas que son mexicanas. Esta calle de Apartado se tuvo que dividir en dos carriles, uno es para los que van de entrada y otro es para los que van de salida. Recuerden que deben de portar cubrebocas, es muy importante el uso de cubrebocas en todo momento, ya hay que acostumbrarnos al uso de cubrebocas para que de esta manera pues puedan abrir más negocios, para que de esta manera pues se continúe trabajando. Miren, observen estas hermosas diademas. Por cierto, yo también vengo al Centro Histórico de la Ciudad de México a comprar pues algo que necesito, ahorita se los estaré mostrando. Vamos con calma amigos y amigas, ahora es tiempo de ir a la Alhóndiga. Estamos en la Alhóndiga de la Ciudad de México, también conocido como el Callejón de la Belleza. ¿Y qué es lo que se puede encontrar en este Callejón de la Belleza? Pues todo para las estéticas, todo para las barberías, todo para los peinados, para los maquillajes, para hacer uñas, para cortar cabello, para hacer planchados. Miren, aquí estamos observando las sillas, todo lo necesario para poner una estética o una barbería, una barbershop, esas barbershop, cómo están saliendo de moda. Ya pues, en cualquiera de las calles, en cualquier lugar de la Ciudad de México, uno puede encontrar una barbershop. Esas barbershop pues son para los cortes de cabello. Y miren, aquí podemos encontrar las sillas, los estantes, los muebles, los banquitos, los espejos. Todo para, pues como les mencioné, para la belleza, todo para el arreglo personal. Aquí están unas planchas. Aquí venden unas planchas, unas secadoras, unas tenazas. Todo muy barato, todo pues muy económico. Aquí pues yo vengo a comprar algo. Aquí yo vine a hacer una compra que necesito. Aquí podemos ver a los negocios que continúan laborando. Pues un día sí y un día no. Aquí estamos observando a las personas también haciendo sus compras. Haciendo las compras de sus materiales pues de belleza. Todo aquí es muy barato, todo aquí es pues muy económico. Y lo más importante es que podemos encontrar variedad. Variedad de toda calidad, de todo costo. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. ¡Suscríbete! Amigos y amigas pues este es el cabezote que compré en la alhóndiga de granaditas es un cabezote que es de goma todo esto es de goma todo el rostro el cuello es de goma y lo de aquí abajito es de plástico aquí lleva una base para que se pueda pues sujetar sobre la superficie sobre la mesa o sobre algún escritorio sobre pues en donde se vaya a uno a acomodar para hacerle sus trencitas para hacerle sus peinados este cabezote amigos y amigas es de cabello natural decidí comprárselo decidí comprarlo en cabello natural porque pues de esta manera uno puede hacerle planchados uno puede hacerle rizos unos caireles e incluso también uno puede hacerle unos tintes puede decorarlo hacerle unas mechitas y fíjense adivinen en cuanto me costó adivinen en cuanto me lo dieron pues en la alhóndiga de granaditas comentenme cuantos se imaginan es de cabello natural está precioso es nuevecito fíjense me costó nada más y nada menos que 950 pesitos 950 pesitos pues porque es de cabello natural y además porque es de cabello largo miren tiene su cabello largo hay otros que tienen el cabello más corto pero yo pues me gustó más este siento que me va a hacer más útil este cabezote de cabello largo estoy pensando convertirme cada quien está pensando pues hacer peinados quiero ser un peinador profesional a este cabezote pues que le podemos hacer amigos amigas un planchado podemos hacerle un grey un que peinado le quedará unas trencitas pues pues varios peinados hay que hacerle a este cabezote y pues yo estoy pensando ponerle un nombre que les parece pues que le pongamos Alexia que les parece el nombre de Alexia para este cabezote pues yo digo que le quedaría muy bien es un nombre fácil de recordar es un nombre corto y pues considero también que es un nombre bonito comentenme amigos y amigas a ustedes les gustaría que este cabezote se llame Alexia 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 saluda a tus amigos vamos a peinarlo un poco aquí tengo el el peine para peinarlo tiene sus cabellitos algo desbaratados sale pues si amigos amigas en la lónica de granaditas pues se puede encontrar todo para la belleza todo para la barber shop todo para pues la belleza femenina y la belleza masculina todo muy barato miren es así muy bonito compartan suscríbanse deseo que este video les haya gustado Alexia y cada quien se despiden de todos ustedes hasta pronto adiós gracias 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 Gracias.